Todo apunta a que Alfonso Davies va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada. Vamos a analizarlo. Como digo, todas las noticias, ya sea de diferentes medios de comunicación, apuntan a que Alfonso Davies está muy cerca de fichar por el Real Madrid. Y aquí me quiero detener un momentito antes de entrar en esta información para informaros a vosotros también de cuál es la situación que dicen diferentes medios de comunicación sobre Fernand Mendy. El Real Madrid, como sabemos hasta ahora, quiere vender a Fernand Mendy. Incluso el medio relevo dijo que el Real Madrid tenía intención de venderlo en el mes incluso de enero. Es decir, en dos meses la intención del club, si el jugador quisiera, era venderlo en enero. ¿Qué pasa? El jugador, por lo que sabemos hasta ahora, quiere cumplir su contrato. Fernand Mendy quiere cumplir su contrato y por tanto el año que viene no podría ser vendido. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo funciona el Real Madrid hasta ahora? El Real Madrid, independientemente del jugador que tenga en X o Y posición, el Real Madrid si ve una oportunidad de mercado, lo intenta. El Real Madrid ficha. No se pudo fichar, por ejemplo, a Mbappé. Camavinga era un jugador con un gran potencial y una oportunidad de mercado en el centro del campo. Aunque tuvieras en ese momento a Casemiro, a Modric, a Kroos, a Ceballos, da igual. Fichas a Camavinga, potencial de futuro, lo fichamos. Lo mismo pasaría, yo creo, en este caso con Alfonso Davies. Aunque en el lateral izquierdo sea una posición medianamente bien cubierta, porque tienes al menos a dos jugadores, no es el caso, por ejemplo, del delantero centro. Da igual, Alfonso Davies, oportunidad de mercado. Es cierto que el año que viene no estaría libre todavía, pero es el último año que el Bayern de Múnich podría sacar dinero por él. Por tanto, el año que viene es cuando se abre la oportunidad del mercado para el Real Madrid, para fichar al jugador Alfonso Davies, como digo. Y por tanto, el año que viene, aunque el Real Madrid tenga dos jugadores en esa posición, tanto Frank García como Fernan Mendy, el Real Madrid intentaría el fichaje de Alfonso Davies. ¿Qué más decir hasta ahora? ¿Qué sabemos de Alfonso Davies? ¿Quiere fichar? ¿No quiere fichar por el Real Madrid? Lo que sabemos hasta ahora es que el Real Madrid ya ha establecido cierto contacto con el entorno del jugador y que, por lo que ha podido tantar al Real Madrid, Alfonso Davies está dispuesto a fichar por el Real Madrid la próxima temporada. Además, el Real Madrid lo que piensa es que puede sacarlo del Bayern de Múnich por un buen precio. Se habla aproximadamente en torno a 50 millones. ¿El Real Madrid estaría dispuesto a fichar Alfonso Davies por 50 millones? Se espera más o menos una cantidad cercana a esos millones. Como digo, Alfonso Davies termina en el año 2025. El Real Madrid espera sacarlo por un buen precio. Ya ha establecido contacto con él y, a partir de aquí, me gustaría enseñaros algunas diferencias con Fernan Mendy para entender el porqué de su fichaje con el Real Madrid. Como vemos en el mapa de calor, la diferencia crucial entre el jugador francés y Alfonso Davies es que Alfonso Davies es muy más llegador al área contraria. Es un jugador que tiene una mayor presencia en el juego y que es, en ese sentido, muy llegador al área contraria. ¿Por qué puede beneficiar eso al Real Madrid y no buscar otro jugador que sea de corte o, digamos, un poco más defensivo en ese sentido y no tan llegador al área contraria? ¿Por qué? Entre otras cosas, y en el Real Madrid actual, con la especie de rombo que juega el Madrid en el centro del campo, lo que necesita son laterales muy llegadores. En este sentido, Carvajal, por ejemplo, es el jugador concreto que podemos ver esta explicación. Carvajal, este año, ha tenido que ejercer unas funciones ofensivas de manera más recurrente, podríamos decir. Carvajal ha tenido que ocupar posiciones más ofensivas, como digo, de manera más recurrente a lo largo de todos los partidos, debido a que la formación en rombo y a no tener extremos en la banda, le obliga a Carvajal a ocupar esas posiciones. ¿Qué jugador es aquel en el mercado de fichajes que te puedes hacer con él y que ocupa posiciones altas en el campo? Alfonso Davies, no hay otro. ¿Es el mejor jugador? ¿Oportunidad de mercado? Me gustaría que te suscribieras, que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión de este jugador. Y atento, porque vamos a intentar hacer un vídeo muy interesante analizando tácticamente a este jugador. Nos vemos en el siguiente vídeo.